¡Vamos! 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 ¡Y! ¡Uy! ¡Vengo Q! ¡Te invito a la fiesta! ¡Uh! ¡Animate! ¡Está bien chida la pachanga! ¡Mira! ¡Uh! 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 ¡Bailecito! ¡Bailecito de Epsilon! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y para el video del día de hoy quiero hacer un combate de una misión secundaria de la DLC 3 que se llama Rival Eterno Que para mí es una de las misiones más difíciles de Dragon Ball Xenoverse Pero la quiero hacer en solitario y sinceramente, actualmente con el poder que tengo, no me siento capaz De pasarla en solitario, soy nivel 99 y todo, pero con estos atributos o con mi estilo de pelea actual No me siento capaz de poder pasar esa misión en solitario, así que voy a tener que cambiar mi modo de pelea O mi mono, también voy a tener que cambiar a mi mono, pero para eso necesito la ayuda de Shenlong Así que vamos a poner las esferas del dragón y vamos a pedirle a Shenlongs, a Shenlongs, un deseo A Shenlongs, vamos a pedirle a Shenlongs un deseo de... para poder ser más fuerte No voy a pedir el deseo de quiero ser más fuerte, le voy a pedir otra oportunidad de vida Y... voy a cambiar mis atributos para... pues de una forma que pueda resultarme mejor para ese combate en específico Di lo que quieres Muy bien Lo que yo quiero es... otra oportunidad de vida ¿Estás seguro que quieres? Sí, quiero, quiero Pero, ahora, ya voy a poder reasignar todos mis atributos y lo muestro para... para que ustedes puedan ver de qué forma repartir mis atributos Y a ver si de esa forma funciona con la misión de Rival Eterno Vamos a ponerlos de la siguiente forma Ya más o menos tengo calculado qué es lo que voy a necesitar Definitivamente, las ráfagas ki para esta misión no me van a servir Vamos a cambiar, en lugar de ráfagas ki voy a poner absolutamente... eh... todo... Caray, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a poner todos mis puntos aquí en súper golpes Adiós, ráfagas ki para toda la vida Necesito bastante resistencia Muchita ¿Cuánta? No sé, pero mucha Yo creo que con unos 50 Y de ki también voy a necesitar bastante Voy a ponerme también aquí en ki unos... Eh... 50 Sí, con eso, con eso me gusta Vamos a poner 50 y 50 Y todo lo demás a la salud, eh Igual y ponerme un poquito de ataque básico No estoy muy seguro Igual y no sería mala idea ponerme un poco en ataque básico, eh Voy a ponerme 70 aquí No Voy a ponerme 80 80 aquí Y voy a ponerme 20 de ataque básico ¿Para qué? Pues para algo han de servir esos 20 de... De ataque básico Ahora sí, están reasignados los puntos De una forma distinta Y ahora también necesito cambiar mis habilidades Estas son las que tengo actualmente Y las voy a cambiar de esta forma Estos son mis nuevos ataques Y son los que estaré utilizando Espero que me sirvan Para pasar la misión de rival eterno Pero estos son los que me voy a llevar Ahora necesito cambiar mi equipo Y me voy a vestir de la siguiente forma Este es el equipo que me voy a llevar Para realizar la misión Y ya teniendo todo listo Ya tengo el almaceta Ya tengo el equipo Ya tengo... Ah... Las técnicas ¿Qué más me falta? Pues ya es todo Prácticamente es todo lo que necesito Así que ahora Vámonos a la misión Es el momento de la verdad Hora de checar si el entrenamiento Ha dado sus frutos Y ahora sí puedo pasar esta misión En solitario Comenzamos partiéndosela Al chaparro de Vegeta Hazte para allá Vegeta Hazte para allá Y tú quítate Goku Vamos a darles Vamos a empezar de agresivos Como ellos empezaron agresivos Pues yo también Yo también me puedo poner agresivo ¿Saben? Tres pueden jugar el mismo juego ¡Uy! Ya se puso Rosita el Goku Y cuando se pone Rosita Se hace rebelde Se hace rebelde Goku Tu padre no estaría orgulloso de ti Si te viera con esas greñas pintadas ¿Eh? No estaría nada orgulloso de ti Cole me hace falta aquí Ah gracias Vegeta Me recargaste el kit Yo necesitaba aquí Y ahí amablemente el Vegeta ¿Eh? ¿Quién dice que Vegeta se enojó? No, no, no Es amabli Amabilísimo Amabilísimo el Vegeta Me acaba de recargar mi kit Y gracias a él Acaban de pelar cacahuates los dos Listo Se termina mi bailecito chulo ¡Uh! Esa técnica Vaya eh Vaya que ha dado resultados Que huracán azul Ni que nada Para mí es la danza de la muerte Vean Bienvenidos al baile señores Goku y Vegeta Entren al baile Y con confianza Miren Este bailecito lo aprendí En mis clases de ballet ¿Les gusta? ¡Uh! ¡Uh! Bienvenidos a la pachanga Que buena Se pone la fiesta Mira Bien animosos los señores bailando Bien animosos los señores bailando Híjole Ahí viene alguien Ahí viene alguien Uy Vegeta por favor Relájate Tranquilízate Si estamos jugando acá de compadres Que no nos conocemos Yo he entrenado con ustedes dos ¿O a poco están sentidos? Porque me volví más fuerte que ustedes Se me hace que estos dos están sentidos Porque como ya me hice más poderoso que ellos Pues ya 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 los señores Ya se les quitó lo amable Y ahora se ponen muy agresivos ¡Uy! Vente Goku Vente Goku Aquí te estoy esperando ¡Uh! Primero cuando Antes de hacer un bailecito me gusta Porque se pone como en posición de tacleada Como si fuera a taclearte así de fútbol americano ¿Quieres tacleada Goku? Dale Dale ¡Pataditas! De pura patadita de baile poderoso ¡Uy! Mi huracán azul Para esto quiero la resistencia Y ya que Me lo eché para allá Ya que lo Alejé de mí Puedo matar a Goku Tranquilamente A mí el que me interesa matar Es a Goku Porque matándolo a él Es como se libera el evento secundario Si no mato a Goku Primero Tengo menos probabilidad De que se libere De que se libere ese evento ¡Híjole! Maté a Vegeta No puede ser Híjole Espero que se alcance a liberar el evento El evento secundario Yo en verdad espero Que si se alcance a liberar Goku ¿Por qué no te muriste? Carajo Ahora te tengo que matar así A puro patín A puro patín limpio ¡Pelas! Ese rodillazo Ese rodillazo Rodillazo de la victoria No, la verdad no se llama así No, la verdad no se llama así No me acuerdo La verdad ¿Cómo se llama? Patada de ángel Patada de ángel Es el nombre de ese rodillazo Y baja una cantidad Decente de sangre Por favor Fin Fin ¿Dónde está el fin? Eso es Significa Que el evento secundario Si se ha liberado ¿Eh? Ni con sus greñas rebeldes Ni con sus colas teñidas de rojo Me han podido derrotar Uy, ya llegó el Gogeta No entiendo por qué a Gogeta Se le hace el cabello De ese color Si se fusionaron Goku y Vegeta Y los dos tenían el cabello negro ¿Por qué a Gogeta Se le hace el cabello naranja? No sé No, nunca Es una de las cosas Que nunca terminé por entender ¿Será que cuando se transformaron En Gogeta Se hicieron fase 5 Y ni cuenta se dieron? ¿O qué rayos? ¿Por qué se pintaron de colores Los monos estos? Uy, Gogeta Perdóname Perdóname Pero te la tengo que partir Perdóname amigo Gogeta Yo sé que tú eres buena onda Y todo acá Chévere y amable Pero Ni modo Te la tengo que partir De eso se trata la misión Por favor díganme Que lo alcancé a matar Con este poder Uh, uh Bien Uy, qué bonito, eh Qué bonito este ataque De la danza de la muerte Mejor conocido En los bulgos Como el huracán azul Uy, luego, luego Empiezan de spameros Estos dos señores Vas Goku Vas Goku Y... Uy Uy Y se juntaron los dos, eh Perfecto Para mí Mientras más juntos estén Mejor Esta técnica ¿Quién sabe qué tiene? Que cuando se juntan dos Como que se buguea Miren Como que se buguea Y se hace más lenta Y les mete una tremenda paliza Una tremenda paliza Que no manches, eh Vegeta No, no, no Nadie te dio permiso Hijo de su madre Vamos, vamos, vamos Vamos y... Uy Ven Goku Te invito a la fiesta Uh Anímate Está bien chida la pachanga Mira Uh, uh, uh Bailecito Bailecito de Epsilon Sí Uh, uh, uh El baile de la muerte Uy No se murió ninguno No se han alcanzado a morir Estos desgraciados Y ahí viene Goku Ahí viene Goku Uy, uy Búscale, búscale Goku Tú, Vegeta Ya está Los estoy confundiendo Búscale Uy, uy, uy Ya Basta, basta Vámonos para allá Tuve que utilizar mi ataque rompedor Ya tenía rato que no lo utilizaba, eh Creo que desde Goku y Vegeta fase 4 no lo había utilizado La verdad Ya no me acuerdo Con eso de que estoy hablando en vivo Mientras juego Y acaba de morirse Goku Ya, mágicamente Está más difícil concentrarse Mientras narras los videos en vivo, eh Está mucho más difícil Vegeta, perdóname Pero ya te cargó Ya te cargó ¡Pum! Eso es Un rodillazo ¿Quieres un rodillazo? Bueno No No, 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 no No me digas que te vas a poner agresivo al final Vegeta ¡Tómala! En tu carota ¡Uh, uh, uh! ¡Qué buena pelea, señores! Me siento contento Me siento contento Rango Z 74,669 de experiencia Que prácticamente ya no me sirven para nada Pero la hice Rango Z Y en solito ¡Uy! Me dieron las dos almas Z La de Whis Estás pisando caca Y la de Tal vez Solamente Son unos idiotas Esos dos De Goku y Vegeta Porque ya no pudieron conmigo Ahora Sí Me siento feliz, eh ¡Uy! Epsilon Estás que ardes con esta nueva configuración, eh Con estos nuevos atributos Perdón por el corte que acaban de ver Pero hubo una pequeñísima falla técnica Mientras estaba grabando Y lo bueno es que pasó ahorita Y no pasó mientras estaba media pelea Porque en ese caso Hubiera sido desastros En serio que la misión Me ha costado su trabajo, eh No es lo mismo jugar 100% concentrado Que dividir tu concentración Entre estar jugando Y estar narrando el video al mismo tiempo Eso Quieres o no Cuesta su trabajo Pero la pelea Ha salido Ha salido muy bien Estoy contento con esta nueva configuración Que tenemos En serio resultó Mejor de lo que esperaba, eh Yo no me esperaba que Yo esperaba pasarla En solitario Pero además de eso No utilicé ninguna cápsula De recuperación de sangre Y eso para mí Fue una grandísima Y muy buena sorpresa Así que hasta aquí voy a dejar el video Yo espero que les haya gustado No se olviden de dejar su like Y de dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y también para que hagan sus peticiones De los combates Que les gustaría ver Aquí en Epsilon Gamers Muchas gracias a aquellos Que apoyan No solamente la serie de Dragon Ball Sino que también se toman la molestia De ver todos los demás juegos Que subo a este canal Le echo muchísimas ganas En serio Si no los ven Yo les recomiendo que los vean Porque si les gusta Dragon Ball Xenover Estoy casi seguro De que también Les van a gustar Las demás series Que onda Gohan Se le acabo de partir Bien bonito a tu papá Hasta aquí vamos a dejar el video Nos vemos la próxima Ciao Ve con tu papá Gohan Dile que te cuente Cómo le acabo de partir la cara A él y a Vegeta A los dos juntos Así mira Así Así Sí